Preparada se encuentra la Red Pública de Salud para atender con calidad y oportunidad a los Vallecaucanos durante la temporada de sembrina y la Feria de Cali. Este año, como todos los años anteriores, el Departamento del Valle organiza su red pública de prestación de servicios para la contingencia que pueda significar la Feria de Cali. Los servicios están atentos a la demanda que se desencadena por los cambios alimenticios y las celebraciones, al tiempo que se aspira que los quemados con pólvora disminuyan. A pesar de su contingencia, el Hospital Universitario del Valle del Nivel 3 también está listo. Estamos funcionando como se espera que se funcione y tenemos la seguridad de poder atender a todos los Vallecaucanos sin ninguna dificultad. No hay ningún hospital colapsado, la red está funcionando de forma correcta. El reporte es confirmado por la Secretaría de Salud de Cali. En la ciudad, los 40 servicios de salud público y privado trabajan sin novedad, más con el refuerzo que dio al sistema, la apertura de urgencias en el Hospital Isarías Duarte Cancino y en Desepaz. Esto nos ayuda a soliviar el tema del Hospital Universitario y la Alcaldía está apropiando 3 mil millones de pesos en este momento para que se contrate más personal y mejorar la capacidad resolutiva en la época de sembrina en la ciudad de Santiago de Cali. En este momento el Hospital Universitario nos sigue atendiendo pacientes, o sea, no es cierto que el hospital haya dejado de atender, nosotros remitimos pacientes con normalidad. Si hoy tuviéramos una contingencia, estaríamos en la capacidad de asumirla. Las autoridades de salud del departamento confían en el buen comportamiento de la comunidad, así como con la prestación con calidad y oportunidad en caso de una emergencia.